El pasado miércoles 26 de junio se llevó a cabo la socialización final de la pavimentación de la calle Cuarta. El objetivo principal de esta socialización era aclarar las dudas por parte de la comunidad, pero solo asistieron cuatro personas. Invitamos a toda la comunidad, se hizo un voz a voz por toda la calle, la calle Cuarta, y se hizo la entrega de volantes también, aparte de eso la alcaldía realizó la publicación en las redes de la invitación y a algunas personas también se les hizo a través de los medios como WhatsApp. De alguna u otra manera esperábamos más asistencia para esta socialización tan importante porque ya es la final. La reparación en algunos tramos de la pavimentación de la calle Cuarta fue uno de los temas que también se buscó aclarar, teniendo en cuenta que a raíz de esta situación se generaron varias inquietudes. Son muy comunes el tema de fisuras o grietas, que se deben de todas maneras nosotros por parte de la empresa entregar un proyecto con calidad y que cumpla con todas las especificaciones. De hecho las reparaciones son presentando la propuesta de reparación por parte del especialista y aprobada por parte de la interventoría. Se le explicó a la comunidad el por qué la señalización vertical va en los andenes. De todas maneras aquí puede ser como un tema inquietante para la comunidad que se está evaluando por parte de la interventoría, el INVIAS y el municipio. A pesar de la poca participación que hubo, el personero municipal estuvo en representación de la comunidad exponiendo las inquietudes que se han venido generando principalmente por la instalación de la señalización vertical. La comunidad brilló por la ausencia, sin embargo la personería en representación de la ciudadanía dejó constancia de algunas situaciones importantes que preocupan a la comunidad respecto a este proyecto, que corresponden a temas directamente con la señalización, con la intervención de algunos andenes, respecto a lo que tiene que ver la parte estética de la superficie, alguna reclamación de algún ciudadano dentro de la misma obra. En fin, varias de ellas fueron tocadas dentro de la reunión por parte de la personería como una evidencia importante para que quedara en constancia en la reunión. El personero manifestó que a través del área social de la empresa contratista se tomó atenta nota sobre los requerimientos puntuales de la personería en representación de los ciudadanos.